hola amigos bienvenidos a mi aula virtual en esta ocasión vamos a proceder a ir de lleno directamente a lo que es la pronunciación de un sonido sobre nuestra boquilla ya tenemos armado nuestro de nuestra nuestra boquilla ya está humectada ya está totalmente lista para sonar ahora lo que podemos lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente vamos a hablar sobre la embocadura la embocadura es algo que se establece o que se realiza durante el tiempo de estudio durante el tiempo de ejecución de estudio de un instrumento se le realiza en adecuadamente a la saxofón a la trompeta y a cualquier otro instrumento de viento que hay que hacerle una simple ejercitación al labio en este caso más que todo a los labios para poder realizar el estudio con adecuada así que con adecuada con que sea correcto vamos a hacer lo siguiente nuestro labio inferior y nuestro labio superior van a tener dos funciones distintas el labio inferior va a tener la función de cubrir nuestra dentadura y nuestro labio superior va a tener la función de nada más de sujetar nuestra boquilla por lo que vamos a hacer ahora necesito que con tutudel con tu perdón con tu boquilla coloques es el labio en esta posición no tan así sino que solamente es medio metido hacia adentro si lo voy a hacer con esto es medio metido hacia adentro colocas tu boquilla y el diente de arriba lo único que va a hacer es sostener observa como el labio de abajo no se mueve no se sale y el labio de arriba el diente de arriba solo sujeta y el labio superior lo único que va a hacer es envolver bueno dicho esto vamos a pasar a la boquilla ahora el labio de arriba y envolver ahora vamos a pasar pasando este esto ya ha dicho esto vamos a hacer lo siguiente cuando ya tenemos nuestro tutudel nuestra boquilla en nuestra boca vamos a llamarle a lo que le llamamos a lo vamos a hacer a lo que llamamos nosotros busca de sonidos que lo que hacemos es jugar con la boca con la boquilla no no vamos a hacer ninguna otra cosa extra normal lo único que vamos a hacer es colocar nuestra boquilla en nuestra boca en la posición correcta traten de que sea en la parte del medio de su boca no sea aquí ni que sea aquí ya ya tiene que ser justamente en medio bueno cuando se sientan ustedes más cómodos ok a veces las dentaduras tienen mucho que ver al momento de colocar la boquilla en nuestra boca yo les puedo decir acá pero ustedes de repente les pueden mandar sus dentaduras aquí o aquí no sé ese es yo les lo que les sugiere es que sean aparte seguí en la parte del medio ya más adelante pues ustedes van a ir buscándole comodidad al asunto ok busca de sonidos que hacemos soplar el momento de soplar es como que como que fuéramos a inflar un globo no tiene mayor ciencia como que fuéramos a inflar un globo soplamos de manera normal ok esto es para iniciar de manera normal como que fuéramos a inflar un globo lo único es que vamos a hacer un poco de presión en nuestros dos labios tampoco vamos a morder duro la boquilla no se trata de eso sino que solamente lo que vamos a hacer es hacerle un poquito un poquito de presión a los dos labios y ese sonido lo vamos a mantener el tiempo que podamos sostener el aire tomamos aire y bueno lo que sea lo que ustedes duren yo puedo tardar aquí cuatro minutos cinco minutos esto es lo que vamos a hacer para hacer nuestro precalentamiento de embocadura lo vamos a hacer aproximadamente yo diría que por ser primera vez o porque te estás iniciando en el instrumento te recomendaría que lo hicieras aproximadamente media hora antes de que armes tu instrumento de que coloques tu boquilla en el tudel de que coloques tu tudel en el saxofón y que tomes tu saxofón para poder ejecutar algo es un procedimiento algo aburrido muchas veces puede ser aburrido pero no lo veas de esa forma lo que sucede es de que es el procedimiento para poder tener una mejor embocadura si nosotros obtenemos una mejor embocadura seguimos instrucciones de manera muy precisa desde el inicio podemos ser muy 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 talentosos o demostrar nuestro talento en tan poco tiempo todo depende de lo que realmente hagan ustedes en su hogar si ustedes no siguen instrucciones y pues se saltan pasos si quieren hacer las cosas a su debido gusto muchas veces las cosas no funcionan de esta forma yo pasé por los métodos clásicos de conservatorios de maestros empíricos maestros que no tenían escuela pero si se eran muy buenos para ejecutar su instrumento y en alguna otra forma pues pasé por métodos muy distintos a los que ahora se aplican y pues obviamente cualquiera de todos ellos ha funcionado de manera correcta he tratado la manera de seguir instrucciones aún recibiendo todavía capacitaciones entonces esto lo vamos a hacer media hora media hora 15 minutos dependiendo si tú lo hayas muy aburrido lo puedes cambiar a tu tiempo y pues lo que sí lo que sí es de que más adelante te vas a dar cuenta la gran importancia que tiene el hacer el ejercicio en base a esto luego de eso de haber utilizado esta de la utilizada boquilla para poder realizar la búsqueda de sonidos vamos a colocar nuestra boquilla en nuestro tudel recomendación antes de que hagamos cualquier otra cosa es de que muchas veces los saxofones traen un tubo de hidratación para el tudel esto es un corcho un corcho natural que no lo venden en cualquier lado ni se encuentra ni se le puede poner cualquier cosa entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte del instrumento porque si es muy delicado esto cuando uno lo compra está reseco está seco está totalmente sin ninguna lubricación entonces hay que utilizar ese corcho para ese tubito lubricante para poder lubricar el corcho y ya luego pues introducir nuestra boquilla si no tuvieras ese tubo si el saxofón no traía ese tubo porque lo compraste de segunda mano lo compraste en una tienda y no te lo dieron o no sé poder recurrir a métodos más sencillos como métodos que tal vez no te recomendaría pero te voy a decir de repente tienes en tu casa algún tipo de crema como Nivea que puede ser hidratante en el momento de colocar la boquilla pero son resecas al momento de retirarla puede funcionar también la vaselina natural sin ningún olor artificial puede funcionar también el aceite de bebé o el aceite de pelo o puede funcionar de repente también muchas veces mantenemos en casa los hidratantes labiales con menta o naturales para cuando hay frío pues también puede funcionar esa parte del método y poder lubricar lo que necesitamos es que la boquilla entre lo más suave que se pueda que no entre forcejeada ni tampoco le tengamos que hacer demasiada presión a la boquilla para que entre un tubo porque podemos dañar cualquier pieza de acá tampoco lo tenemos ahorita vamos a ver eso entonces por eso es que es necesario que nosotros coloquemos nuestro tubel de manera muy muy suave ok y al momento de agarrar nuestro tubel para colocar nuestra boquilla no debemos sujetarla de acá arriba no debemos de agarrar ni de aquí ni de aquí tenemos que tratar de hacer de que esto por eso es que necesitamos lubricación para que la introducción se haga lo más fácil posible sea lo más fácil para que pueda llegar a su punto tampoco se trata de que entre todo no entra más o menos a la mitad del turdel del corcho de donde está el corcho se queda la boquilla entonces esa es una opción y la otra es agarrarlo de acá de la parte de acá si está lubricado el corcho va a entrar con mucha más facilidad si bueno después de eso si ya tú hiciste 15 minutos de busca sonido con solo con tu boquilla pues ahora puedes trabajar con tu tubel completo y verás que suena de distinta forma acá solo con que mantengas el sonido un solo sonido es suficiente nosotros esto nos sirve para el calentamiento a esto le llamamos nosotros proceso de calentamiento al momento de poder ya tomar nuestro instrumento y pasar a ejecutar cualquier cosa entonces tercer paso colocación de tudel con nuestra boquilla y empezamos a hacer calentamiento si ya hiciste 15 minutos de calentamiento con tu busca sonidos ahora puedes hacer 15 minutos de calentamiento con tu tudel si en tu mano sin introducirlo al instrumento sin tocar nada solamente aquí haciendo notas o haciendo sonidos largos extendidos lo más que puedas lo más que resistas inhalas sueltas el aire haces tu sonido y verás como conforme vas trabajando vas perfeccionando al inicio no te desesperes porque esto puede ser un poco más complicado de lo que se parece no te desesperes pero el inicio puede ser un poquito más complicado pero conforme lo vayas practicando verás que tan fácil se va haciendo el procedimiento así que espero que te sirva el vídeo y que nos sigamos viendo en los próximos vídeos chao